Retomamos el diálogo con el profesor Ito Iturriaga, pero no vamos a hablar de actividad física, sino sobre otra de las facetas de su vida que es poco conocida. Es para selectos, pero es algo que yo lo vengo cultivando de muy chiquitito, solo que hubo, hubieron tres etapas, muy chiquitito cuando mis abuelos me hacían exponer, me acuerdo concurso de manchas, no sé qué hacía, eran unos garabatos y los exponía. Después vino una etapa, qué sé yo, 25, 30 años habré tenido, cuando de golpe se me dio otra vez por pintar, habrá durado dos años, tres años, y ahora me vino fuerte una tercera etapa de la pintura, en la cual realmente encontré ese talento, viste que por ahí decimos, che Dios te regaló ese talento, usalo, sacalo a la luz, los saqué de adentro, me gusta, me vuelo, me transporto, es el balance ideal después de tanto fitness, tanto gym, vengo a mi refugio y pinto y pueden pasar horas y hago unas obras que, bueno, me salen del corazón, no son ni para exponer ni para venderlas, es simplemente sacar de adentro eso que tenía quizás desde siempre. Y uno se pregunta, ¿qué pinta Ito Iturriaga y por qué? Y estoy pintando óleos y ahora estoy incursionando con los acrílicos, bueno, son distintas técnicas, con espátulas, con pinceles, estoy por asistir a algunos talleres también, fíjate vos, ¿no? A esta altura de mi vida asistir como alumno me parece perfecto, uno siempre tiene que aprender y pinto referencias de vida, qué sé yo, te cuento algunas. Entonces, 5 de la mañana empieza a llover una gran tormenta, me levanto, abro la ventana de mi dormitorio, estoy en un quinto piso y me gustó la fotografía que vi, ¿no? Las nubes mezcladas con el cielo azul todavía, se venía una tormenta y saqué una foto y pinté. ¿Generalmente haces así, fotografías y luego exponés, lo pintás? Eh, 50 y 50, digamos, a veces saco fotos de lo que me gustó, por ejemplo, las hijas de Wallis, mis nietitas en el mar, el año pasado que fuimos, me encantó esa foto, ¿no? Que vi ellas dos entrando al mar, entonces me acordé de eso y pinté un cuadro, ahora quizás lo vamos a ver, que se llama Ellas y el mar, a cada cuadro le pongo un nombre. Si mal no recuerdo, hay un puente, General Belgrano también. Ah, sí, tiene su historia. Este es uno de los más recientes, es cuando voy prácticamente tres o cuatro veces por semana a la sede que tenemos en el gimnasio en Resistencia y como siempre voy a la misma hora, el sol de frente me encandila y ese sol es eterno y siempre está, y sumado al tránsito lento del puente, un día se trancó el tránsito, apoyo mi celular y saco una foto del volante hacia el puente. Entonces hice un cuadro que se llama justamente Sol de Frente, en referencia a todas esas siestas partiendo para atender a los alumnos de Resistencia. Faceta artística que no solo se plasma en cuadros, sino también tenés un costado musical muy marcado. Ah, bueno, esa es mi pasión, esa es mi enamorada, la guitarra. Todos los días, todos los días, Rosana, a dedicarle media hora, quizás a veces menos, a tocar la guitarra, a poner alguna base en la computadora, es mi debilidad. Vos sabés que en cierto momento de mi vida integré distintas bandas y distintos grupos, pero bueno, ahora lo hago también como un cable a tierra, también como una pasión, me gusta, y bueno, y tengo ese lado, esos ribetes artísticos, ¿no? Más allá del fitness, la pintura y la música son en este momento mis grandes compañeras. Este hito del año 2015, ¿es una persona nueva? ¿Es un hombre nuevo? Sí, sí, totalmente. La vida te enseña, y es lo que trato de transmitir a mis hijos, probablemente a mis nietos, para que no quizás cometan tropiezos, y la vida te enseña. Y realmente estoy en una etapa muy linda, muy abocado a mi trabajo, que es mi pasión también. Yo por ahí digo, che, quiero trabajar, porque es como que trabajo tanto, pero es lo que me gusta, entonces no lo noto como un trabajo. Me dedico, ya te digo, a esta faceta del arte, a mis hijos, a mis nietitos, a mi familia, a mi madre, y estamos así, estoy en un momento de mucha tranquilidad, mucha paz, y haciendo, Rosana, lo más importante, que es lo que me gusta. Gracias por recibirnos hoy en tu casa. Al contrario, gracias por estar acá. Chau.